Hola, yo soy Erika Reola. Este es tu lugar para conversar sobre temas de gestión, organización, liderazgo y crecimiento personal. Si tu giro es la gastronomía, la repostería y las manualidades, te invito a acompañarme en Arequia al Aire, un programa simple, entretenido y reflexivo. ¿Qué tal? Muy buenos días, otro miércoles más en este su programa. Hoy nos vamos a ir de lleno con toda la información porque el día de hoy vamos a tratar un tema bien delicado, triste, pero sin duda alguna con mujeres que nos van a hablar mucho de esto y que están en la lucha constante porque esto se modifica en nuestro país. Fabi, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, bienvenidas a nuestras invitadas. Y como dice Eri, el día de hoy tenemos un tema complejo, pero es un tema que es importante hablarlo en este espacio y en cualquier otro visibilizarlo. Recuerden que lo que no se dice no existe y este es un tema que es importante que atendamos en la medida de lo posible y pues bueno, que ya lleguemos también a ciertos acuerdos, ¿no? Porque creo que no nos ponemos de acuerdo luego en este tema en general en la sociedad y pues bueno, hoy vamos a escuchar dos testimonios muy importantes. Y primero que nada, quiero presentarles a una de nuestras invitadas que es la señora Irinea Buendía. Ella es una defensora de los derechos humanos. Su búsqueda de justicia por el feminicidio de su hija Mariana Lima Buendía sentó las bases sobre cómo deben ser investigadas las muertes violentas de mujeres en México, logrando el primer pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México por feminicidio. La sentencia Mariana Lima Buendía. En 2018 ganó el XXVI Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo. Es madre de tres hijas, una de ellas Mariana Lima, víctima de feminicidio por Julio César Hernández Ballina. Aunque la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México determinó que se trataba de un suicidio y cerró el caso, Irinea no desistió. Pasó por una veintena de ministerios públicos, tres fiscales, procuradores estatales y convenció a todos para que en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación reordenara en una sentencia histórica reabrir el caso e investigarlo como feminicidio. Esta es la primera sentencia de este tribunal relacionado con feminicidio. Otra de sus hijas, Guadalupe, también ha sido víctima de violencia. Al sufrir un atentado el 20 de enero de 2020 en Iztapalapa, Ciudad de México, por dos sicarios que dispararon en contra del auto en el que viajaba. Se presume que la agresión está relacionada por ser testigo clave en el caso de feminicidio de su hermana, Mariana Lima. Para lograr la sentencia condenatoria, Irinea realizó de manera autodidacta una investigación para esclarecer los hechos. Se especializó en derecho y criminalística, con lo que desmintió el supuesto suicidio de Mariana. En 2016, Julio César fue aprendido, pero hasta hoy y el cambio de ocho jueces en su caso sigue sin haber una sentencia. En todo el proceso, Irina y su familia han recibido amenazas y agresiones. Irina se ha convertido en defensora de los derechos de las mujeres y las niñas en México y continúa acompañando a otras mujeres y madres que también buscan justicia. Bien, también nos acompaña Alejandra Orozco y les voy a platicar un poco de quién es ella. Ella es madre de Guillermina Barrilope Orozco, víctima de feminicidio el primero de mayo del año 2019 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y desde ese año, Alejandra forma parte de un grupo de madres defensoras de los derechos humanos y que buscan justicia por los feminicidios de sus hijas. A casi cuatro años de este trágico evento, aún no se hace justicia para Guillermina. Su caso, en un inicio también fue determinado como suicidio y como muchos otros casos, el proceso ha sido tortuoso, falto de interés por parte de la autoridad y una constante serie de omisiones, faltas de aplicación a los protocolos establecidos para una muerte violenta como la de Guillermina. Ambos casos que les presentamos el día de hoy, habiendo sido efectuados en ciudades distintas y en fechas distintas, tienen una similitud preocupante. La mecánica de hechos se asemeja tanto que nos pone a pensar qué nos está pasando como sociedad en esta problemática que nos rebasa. Pues, sin más, sean bienvenidas. Y bueno, tenemos preguntas para ustedes. ¿Cómo ha sido el proceso de búsqueda de justicia en el caso tuyo, por ejemplo, Irinea? Cuéntanos. En el caso de mi hija Mariana, desde un primer momento, las autoridades de Chimalhuacán, Estado de México, determinaron que era un suicidio, a pesar de que la médico forense Yanely Yoaly Carrasco Lugo, cuando hizo su necropsia, sabía perfectamente que mi hija no se había suicidado por la fractura que tenía en el cuello. Pero aún con todo eso, prefirió hacerse cómplice del servidor público, asesino feminicida de mi hija, y dijo que era un… determinó que era una asfixia mecánica por ahorcamiento. También, cuando exhumaron el cuerpo de mi hija en el 22 de septiembre del 2015, encontraron material genético a cinco años de que había sido enterrada, encontraron material genético en tres uñas de la mano derecha, y eso quiere decir que hubo una lucha de defensa y forcejeo, en donde si realmente las autoridades de Chimalhuacán, Estado de México, hubieran hecho las cosas como tendrían que haberse hecho con perspectiva de género, porque en ese momento ya teníamos la sentencia de campo algodonero, de la sentencia de la Corte Interamericana, en donde sentó al banquillo de los acusados al Estado mexicano por las mismas omisiones, negligencias, falencias y obstrucción a la justicia, que fue lo que determinó también que hubo en el caso de mi hija Mariana Lima Buendía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que obligaba ya a la República Mexicana, incluidos los 32 estados, las 32 procuradurías, incluido Chimalhuacán, Estado de México, a que se tenían que investigar las muertes violentas de mujeres como homicidio, pero bajo, con el protocolo de homicidio, pero bajo la perspectiva del feminicidio. Desgraciadamente las autoridades en ese mal actuar que tienen y que omiten y que como era un servidor público porque el sujeto asesino feminicida de mi hija Mariana Buendía Lima era su esposo, era un policía judicial del Estado de México y prefirieron mejor por medio de la corrupción, la simulación, la impunidad y la indiferencia, protegerlo y hacerse cómplice de ese feminicidio de mi hija y dijeron que había sido suicidio. En el momento en que el sujeto asesino feminicida, esposo de mi hija, declara, dice que mi hija se había querido suicidar cuando él había dicho que no estaba en ese lugar la noche anterior de los hechos y dice que no quería que se investigara como homicidio. Entonces yo desde un primer momento declaré el contexto de violencia que mi hija Mariana Lima Buendía vivió 18 meses porque se había casado con él el 18, el 13 de septiembre, perdón, de 2010, de 2008, perdón, el 13 de diciembre del 2008 se casó mi hija Mariana Lima Buendía con este sujeto asesino feminicida y vivieron durante 18 meses teniendo mi hija Mariana Lima Buendía una vida de extrema violencia, violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica, de todas las violencias habidas y por haber tuvo mi hija, por eso es que yo cuando veo el cuerpo de mi hija porque su esposo es el que me avisa que estaba ya sin vida mi hija Mariana Lima Buendía que se había ahorcado, así me dijo textual y yo le dije ya la mataste, ya la mataste, no me contestó absolutamente nada y cuando yo llegué al lugar de los hechos el cuerpo estaba solo, la casa estaba aparentemente estaba sola, dejaron, dejó Julio César las puertas abiertas tanto de entrada como de entrada a la casa como de entrada al garage, entonces cuando nosotras subimos a las que eran las recámaras porque estaban en la planta baja, no en el piso que sigue y estaba el cuerpo de mi hija pero nosotras nunca lo vimos colgado, suspendido ni nada, estaba acostado en la cama, el cuerpo con claras evidencias de golpes, estaba todo el cuerpo golpeado, se veía que la habían bañado, tenía todavía el pelo húmedo, había dos toallas en la parte izquierda, estaba su teléfono, estaba el celular, tenía las plantas de los pies completamente limpias, las palmas de las manos arrugadas igual que las plantas de los pies, entonces yo lo que me preguntaba era bueno, ¿acaso mi hija antes de colgarse, según el dicho de Julio César, primero se bañó, primero hizo sus maletas, primero hizo el mecanismo con las cuerdas, ¿qué fue lo que hizo primero? Más adelante nosotras supimos que tenía 133 miligrados de alcohol en la sangre, lo cual con esa cantidad de alcohol en la sangre, mi hija ni siquiera podía ponerse de pie, porque si con .04 cuando hacen sus operativos las autoridades y los detienen porque no pueden manejar, entonces ¿cuánto puede ser 133 miligrados de alcohol? Y que la misma médica forense en su dictamen no lo determina, no lo determina y ¿cómo es posible que diga, sabiendo la fractura que tenía en el cuello, vuelvo a repetir, se atreve a decir que mi hija había muerto por asfixia mecánica, por ahorcamiento, cuando no era cierto, de esa manera es como yo inicio la lucha, a 12 años con 7 meses todavía no hay justicia, todavía no hay una sentencia condenatoria, el 26 de septiembre terminamos, no se dio el cierre de instrucción, terminamos el proceso que dilató 6 años con 3 meses y entonces el 12 de octubre metimos nuestras conclusiones junto con la Ministerio Público, 15 días después a finales de octubre del 2022 metieron sus conclusiones el asesino feminicida de mi hija Mariana Lima Buendía junto con sus abogados y ahorita estamos en espera de la sentencia condenatoria porque son 18 tomos los que tiene que leer el juez, que nos cambiaron 9 jueces, 8 jueces y una jueza, entonces esa también fue una violación a los derechos humanos míos y de mi familia, de mi propia hija, aunque ya no tenga vida, pero finalmente merece justicia y justicia y cuando pregunté qué procedía, la notificadora me dijo que ella me iba a llevar la notificación aproximadamente en mayo, que entonces iba… De este año. De este año, del 2023, iba a haber una sentencia ya condenatoria o… Bueno, yo espero que haya una sentencia condenatoria, estamos exigiendo una sentencia a la máxima que siente precedentes y que nos dé garantías de no repetición. Exactamente. Eso es lo que yo estoy pidiendo, exigiendo, porque nos queda claro con todos los dictámenes que nosotros metimos en el proceso, que fueron más de 50 y que todos fueron con perspectiva de género porque así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se hizo un grupo especializado en perspectiva de género para poder hacer esa investigación que se hizo en 15 meses y el día 15, más o menos de junio del 2016, se consignó la averiguación previa ante el juez primero de lo penal de Nezahualcó y Osbordo, dio la orden de aprehensión, lo aprenden el 23 de junio del 2016 y como pide duplicidad de término, se le da el auto de formal prisión el 29 de junio del 2016, iniciándose de esa manera el proceso que apenas terminó en septiembre del 2022. Bueno, que todavía está, ¿no? Pero eso terminó el proceso, pero todavía no hay una sentencia condenatoria. Aquí yo creo que hay un tema muy importante que mencionar y es qué es lo que pasa antes de llegar a un evento como estos. Escuchamos todos los días que existe un gran número de feminicidios, pero ¿qué pasa antes de estos eventos? Muchas mujeres van y denuncian violencia a las autoridades mismas que simplemente no les hacen caso, no toman el tema con seriedad, siguiendo la ley y los protocolos que deberían de seguir, haciendo su trabajo simplemente, ¿no? Como siempre lo hemos dicho. Alejandra, ¿tú qué, tú cómo vives el proceso de tu hija? Cuéntanos un poquito cómo fue el evento del feminicidio de Guillermina. Bueno, yo ya sabía que la golpeaba, que la trataba mal, que le quitaba su dinero, pero yo no entendía por qué seguía ella allí. Yo puedo, o sea, me imagino, no sé realmente lo que pasa en este momento. Bueno, en ese momento, cuando en diciembre que ella viene a visitar, a pasar navidades con su hija y conmigo, pues ya hablé con ella y le digo, mi hijita, ¿qué estás esperando? Regrésate, acá está tu hija, aquí estoy yo. Pues aquí te recibimos con los brazos abiertos, ¿qué estás haciendo allá? Donde, pues sí, tenemos familia y todo, pero pues aquí estamos nosotros, ¿qué necesidad tienes de estar soportando eso? Entonces, me dijo, sí, voy a arreglar esta situación para regresarme y la mata en mayo. Entonces, a mí me ha dado a pensar muchas cosas, que a lo mejor le dijo, me voy a regresar a México y fue el detonante, no sé realmente. Ya había una demanda, bueno, se había levantado un acta de violencia. De hechos. Sí, pero no pasó nada. Ella no fue a rectificar y pues no pasó nada. y no sé qué tanto puede hablar yo del caso, porque el juicio es el día 27 de este mes y no quiero que nada entorpezca el proceso de esto, porque de hablar, podemos hablar de muchísimas cosas que encontramos en el proceso, en cuanto a que yo llego y me dicen, su hija se suicidó, perdón, mi hija no se suicidó. Y entonces empieza uno a ver la serie de manipulaciones y de cosas que hay en la fiscalía y dice uno, no, no, a ver, esto no, a ver, esto no está bien. Y pues sí, efectivamente, los reportes que dan de la intoxicación y de todo lo que se manejó en ese momento, la verdad es que son muchas mentiras. En esa ocasión, Fabi me hizo favor también, que estuvimos estudiando la declaración de este tipo y pues ella tuvo la delicadeza de ponerse a medir los litros de alcohol que supuestamente ingirieron los dos y es una cantidad verdaderamente impresionante y, pero el resultado del, cuando ellos les toman las, su intoxicación, no están intoxicados, están perfectamente bien supuestamente y pues no sé cuántos litros se supone que se tomó cada uno, o sea. Claro. Y a mí me surgió una duda, cuando ustedes van y hacen toda esta denuncia, ¿qué les dicen? O sea, les dicen, váyanse a su casa, esto fue un suicidio y ya no le muevan o qué explicación les da la autoridad cuando ustedes piden ayuda, ¿no? Porque yo me quiero, me imagino que cuando sucede esto no sabes hacia dónde ir, con quién acercarte, cómo actuar, porque aparte es un shock, ¿no? Que si te dicen, oye, tu hija se suicidó, pero entonces, ¿cómo empiezas? ¿En qué momento dices, a ver, esto no pudo haber pasado porque yo ya sabía de un antecedente de violencia? ¿Cómo es ese acercamiento? Porque ahora van teniendo conocimiento, pero tristemente, a través de los años, pero de momento, ¿cómo es? ¿La autoridad la rechaza o les dice, diríjanse a tal organización o qué es lo que sucede con la autoridad cuando ustedes presentan una denuncia? Pues es de, ¿tu hija se suicidó? ¿Ven a tu casa? Le digo, no, mi hija no se suicidó, pues sí, se suicidó, o sea, ¿indiferencia? Sí, no, no, este, no, no hay ningún apoyo, inclusive, ahí tenían el, el clavo donde se colgó, supuestamente, era un clavo como de este tamaño, este, después ya, ya el aperito dijo que ese clavo lo sacó de, de un pedazo así, o sea, que mi hija parada ahí, este, nunca se hubiera, o sea, no, no hay forma, la forma en que estaba el cuerpo, o sea, todo, todo eso, obviamente ya los peritos lo, lo fueron diciendo, este, que el, el, el hoyo donde estaba el clavo era de, como de cal, y que, que pues ella lo sacó así, ¿no? Claro que el peso al día, o sea, no, por ningún lado era posible que, que además la marca la tenía, o sea, cuando alguien se cuelga, la marca tiene que, o sea, subir, y no va así, ¿sí? Entonces, fueron muchas cosas que, que después fuimos sacando ya con la carpeta, y que uno va viendo, pero así de primera mano, este, pues lo que alcanzamos a ver de las pruebas que ellos tenían ahí, este, que la verdad, pues daban mucho que, que pensar en que, y, y ahí, pues la verdad es que, no, el fiscal no, no, no cooperó mucho, y, pues, las autoridades que, que, pues les tomaron sus signos a este tipo, que estaba en, estaba sobrio, que estaba a cuerdo, al, al, a horas de, del asesinato, que él mismo habló por teléfono diciendo que se había suicidado, que lo encontraron ahí adentro, y que lo soltaron 24, a las 24 horas, no a las 72 horas, o sea, fueron muchas, 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 muchos detonantes. Claro, y, y por ejemplo, ustedes, ¿qué creen? ¿Por qué consideran ustedes, en una opinión personal, por qué las, las autoridades no actúan, no efectúan un protocolo, eh, enfocado a la violencia de género? Por la corrupción, por la simulación, por flojera, por la impunidad, por la tolerancia, y por la indiferencia. Y sobre todo aquí, aquí les estamos presentando dos casos, que son muy parecidos, aquí lo preocupante, es la mecánica de los hechos, ¿no? ¿Cómo se llevan a cabo estos supuestos suicidios? Empezando porque la autoridad, inmediatamente, al morir una mujer, lo primero que dicen es que ella se suicidó, ¿no? Siempre es, es, la mujer tiene la responsabilidad, y ella es la culpable de lo que le pasó, y ella misma se colgó, se hizo todo ese daño, y todo. Estos dos casos que estamos presentando hoy, bien podría decirse que lo sacan de un manual de procedimientos, en el cual cada uno fue efectuado de una forma tan parecida, que la verdad es que es preocupante, que las autoridades no hagan el trabajo que tienen que hacer, porque como tú lo estás diciendo, Alejandra, también la omisión, ¿no? La falta de, de los, de seguir los protocolos, de, de seguir la ley tal cual, ¿no? O de sensibilidad, es un caso que dices, oye, está pasando esto, no puede ser que digan que una mamá se da cuenta que hay situaciones evidentes, que no fue un suicidio, y ellos no se den cuenta, siendo que es su profesión, o para eso están ahí, ¿no? No, sí se dan cuenta, sí se dan cuenta, pero lo que pasa es que se hacen cómplices, precisamente por todo lo que le acabo de mencionar. En mi caso, yo cuando denuncio el contexto de violencia de, de, que ejercía Julio César, con mi hija Mariana Lima Buendía, inclusive denuncio con nombre y apellido al asesino, y el Ministerio Público me dice que yo no sabía, que el que sabía era él, y que, y que él era el que estaba escribiendo, y sí tenía razón, yo era ignorante, yo no sabía, pero como le dije yo, yo soy ignorante, pero sí sé quién la mató, por eso es que se lo estoy diciendo. Entonces, él ni siquiera quiso escribir de esa forma de la que yo le decía, con, con el nombre y apellido que yo estaba denunciando, él puso en contra de quien resulte responsable. A mí, él no me dijo absolutamente nada, el Ministerio Público, nomás me, me dijo que ya había terminado, y, y, ya me dijo que me saliera, y el único que me dijo algo fue el, el que supuestamente el comandante que se, que se ostentó como comandante, y no era comandante tampoco de la Policía Judicial, era compañero de Julio César, este, porque él trabajaba en la zona oriente, y también estaba allí en Chimalhuacán, es parte de la zona oriente. Entonces, él fue el que me dijo que iban a iniciar las investigaciones, y que más tarde, cuando hubiera un avance, que le dejara mi número de teléfono, y que él me estaría llamando para decirme qué avance había habido, nunca hubo una llamada jamás, entonces yo fui más o menos como al mes y medio para ver qué era lo que estaba pasando, ni siquiera sabían de qué caso se trataba, entonces me, me cobraron, tuve, tuvimos que contratar un, un abogado que nos robó, este, nos pidió cuarenta mil pesos, y nos robó, tuve que pagar, para que me dieran, el expediente, según que se componía de cinco páginas, y tuve que pagar al Ministerio Público, para que me lo diera, según él, debajo del agua, o sea, todas esas, esas, este, componentes, todo eso se hace, y ojalá pagándoles, investigaran, ni siquiera así, ni siquiera así, porque cuando nosotras nos dimos cuenta, mi familia y yo, de que no iban a hacer una investigación, como la que les estábamos exigiendo, en ese momento, se las pedíamos, por favor, porque ni siquiera sabíamos, que era nuestro derecho, entonces, la, la, la médica, en el día de los hechos, me dijo, su hija se, se suicidó, ¿qué quiere que yo haga su hija? Y yo le decía que no, y ella decía que sí, entonces, ya cuando nos dimos cuenta de eso, yo, mi familia y yo, lo que hicimos, fue acudir, a la procuraduría, en Toluca, allí nos iba, nos iba a recibir, según Enrique Peña Nieto, que era el gobernador del estado, en ese momento, y, y cuando llegamos, no nos recibió, pedimos hablar con, Alfredo Castillo Cervantes, que era el procurador, de ese momento, tampoco nos atendió, porque para una muerte violenta, de una mujer, no, no hay tiempo, no, no hay otras cosas, más importantes que hacer, entonces, la única que nos recibió, fue una tal licenciada Reyes, el único que nos trató, como personas, fue el, el, el de mesa de responsabilidades, que no recuerdo su nombre, y, y la licenciada Reyes, fue una, una, persona muy, muy, este, incisiva, nos, nos hizo que repitiéramos, varias veces, lo que, lo que le estaba yo diciendo, me dijo que, por qué, por qué acusaba yo, al pobrecito, del, del servidor público, ¿no? Ya desde ese momento, uno se da cuenta, de qué forma los están protegiendo, cuando yo, yo desde, desde ese momento, yo compré, hilo, hilo, porque dice, los de, los, los peritos, en criminalística, dicen que fue un hilo, de cinco milímetros, de diámetro, este es un, un hilo de cinco milímetros, de diámetro, y una armella, de este tamaño, que estaba en la pared, esta servía, digo, no es este hilo, ni esta armella, porque yo los compré, la, la original, se quedó allí, en el lugar de los hechos, y Julio César, se encargó, de perder toda la cadena de custodia, porque lo único, que la autoridad se llevó, fue el cuerpo de mi hija, eso fue todo, lo que hicieron, y, y, y este hilo, este cordón, yo hice las pruebas, de resistencia, yo me colgué, con este hilo, no para matarme, sino para ver, cómo quedaba, y, y este hilo aguanta, 14 kilos y medio, mi hija pesaba, 66 kilos, la, la, de la forma, que tiene que quedar, es oblicua, cuando es un ahorcamiento, y mi hija, lo tenía de forma horizontal, entonces, es imposible, desde ese momento, las autoridades, se dan cuenta, porque no tienen un día, de estar en ese lugar, este, viendo casos, de, de homicidios, y de feminicidios, no es un día, el que tienen allí, pero finalmente, quieren, quieren, encubrir, todas las prácticas, que se hacen, toda la porquería, toda la cloaca, la quieren encubrir, porque no quieren, que les brote, allí mismo, nosotras escuchamos, que para que se, le den atención, a un, a un homicidio, porque en ese, en ese tiempo, ni siquiera se escuchaba, la palabra feminicidio, se tenían que pagarse, cincuenta mil pesos, dinero que nosotras, no teníamos, entonces, de qué forma, nosotras, si estamos acudiendo, con la autoridad, porque nos dicen, que denunciemos, pero finalmente, la autoridad, en su corrupción, en su simulación, y voy a volver, a repetir las mismas palabras, dejan los casos, en la impunidad, por la tolerancia, y la indiferencia, que tienen, de esa forma, es como yo, inicio, inicio esa lucha, empezando a tocar, puertas, en donde nadie, quería abrir esas puertas, nada más, me daban, este, largas, yo fui a Febintra, yo fui a, a la Universidad Nacional Autónoma, de, de México, en la Facultad de Derecho, estaba estudiando, mi hija, ella llegó, a Chimalhuacán, a hacer su servicio social, y allí fue, como conoció, a, a este sujeto, asesino feminicida, en donde inician, una relación, de noviazgo, y después se casan, el dieciocho, el, el trece de diciembre, de, de dos mil ocho, se casan, entonces, entonces, si un, este, fui a, y mujeres, que en ese momento, no se llamaba, y mujeres, mujeres en el Estado de México, no recuerdo, cómo se llamaba, este, después fui a, y mujeres de aquí, de la Ciudad de México, estaba Lorena, lo atendía, Lorena, me parece que Lorena Cruz, este, tampoco me, me, me atendieron, este, hasta que llegué, al Observatorio Ciudadano Nacional, del Feminicidio, ellas fueron, las que, las que llevaron mi caso, ellas son las que me siguen, acompañando todavía, hasta ahorita, y de esa forma, como en el dos mil once, en septiembre del dos mil once, determinan el nuevo ejercicio de la acción penal en Barrientos, y, y entonces, entonces, a mí me avisan, hasta, hasta principios de noviembre, el diecisiete de noviembre del dos mil once, metemos el recurso de revisión, que tendría que haberle dado, en tiempo y forma, tendría que haberle dado solución, este, en quince días hábiles, lo cual no se hace, no se hace, y, y, lo vienen a resolver, hasta seis meses después, entonces, en ese momento, que vimos, que en tiempo y forma, no se había, eh, dado, este, la resolución, al no ejercicio de la acción penal, entonces, nos vamos a, a Toluca, empezamos a meter amparos, que los hizo el licenciado, Rodolfo, Manuel Domínguez Márquez, eh, eh, entonces, metemos el primero, y eso era, el, el, el actor reclamado, era que en tiempo y forma, no se había, no se había dado solución, al, al no ejercicio de la acción penal, eh, nos contesta el juez Quinto, de allí de Toluca, que, 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 que todavía estaba una investigación de por medio, pero para nosotras, si se nos pasa un día, un solo día, bueno, es más, ni un solo día, un solo minuto, ya, ya no nos reciben, lo que tengamos que, que abordar, pero ellos ya se había pasado, en tiempo y forma, y dijeron que todavía estaba una investigación de por medio, metemos otro amparo, y, y nos lo dan para que se resuelva el caso en treinta días, si en más de un año no se había resuelto en treinta días, era imposible que se resolviera, solicitamos otro amparo, pero en esas chicanadas que saben hacer las autoridades, en ese momento, Alfredo Castillo Cervantes, junto con sus ministerios públicos, resuelve el acto reclamado, y nos quedamos ya sin acto reclamado, entonces, entonces, pues prácticamente se tenía que sobreseer el, el, el amparo, pero, eh, como yo tengo mucha fe en Dios, yo pienso que fue Dios, quien fue el que, el que actuó en ese momento, y el juez, determina, que no había habido perspectiva de género, ni debida diligencia, y es como permanece vivo el caso, y nos da, este, esperanza también, de que, sí, sí, entonces, entonces, con ese, con ese amparo que nos da el juez Quinto, de allá de Toluca, nos vamos a la, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y solicitamos la atracción del caso, entonces, hasta septiembre, eso fue en febrero del 2013, en septiembre, determinan la, la, la atracción del caso, porque reunía el interés y trascendencia, era emblemático, y, y lo atraen, y el 25 de marzo, de 2015, nos dan la sentencia, Mariana Lima Buendía, este, por votación unánime, en donde, le ponen el nombre de Mariana Lima Buendía, a petición de mi esposo, que ya murió hace cinco años, y mía, como honor a su memoria, y que lo que ganamos, en esa sentencia, Mariana Lima Buendía, es que todas las muertes violentas de mujeres, se investiguen con, se investiguen con perspectiva de género, para poder acreditar, que se trata de un feminicidio, no solamente, en el Estado de México, en donde había sucedido el hecho, ni solamente el caso, de mi hija Mariana Lima Buendía, sino era para las treinta y dos, es para las treinta y dos fiscalías, de los treinta y dos estados, de la República Mexicana, hay estados que no conocen, esa, esa sentencia, el segundo efecto, es que se tiene que sancionar, a los servidores públicos, omisos, corruptos, negligentes, que cometieron falencias, que obstruyeron la investigación, y obstruyeron la justicia, y que se les tiene que sancionar. Y el tercer efecto, es la reparación integral del daño, que dice, que dice que reparar el daño realizado, por las autoridades, e impulsar un cambio cultural, a partir de la adopción de medidas progresivas específicas, para modificar patrones culturales, y fomentar la educación y capacitación del personal, en la administración de justicia. Se tiene que capacitar, a todos los servidores públicos, de los tres niveles, no tan solo el de género, en perspectiva de género, principalmente a los jueces y fiscales, que son los ministerios públicos, que el ministerio público es el que se encarga, de fundamentar, de argumentar, de motivar, esa carpeta de investigación, porque si él no la fundamenta, ni la argumenta, ni la motiva, ese caso, cuando lo consignan ante el juez, va agarrado con pincitas. Sí, muy débil. Y el juez, así nada más, como un castillo de naipes, lo tira. Por eso, precisamente, están las razones de género. Por eso es que se tiene que hacer muy bien, esa carpeta de investigación, para que, para que cuando llegue, llegue con el juez, el juez pueda dar una sentencia condenatoria, que siente un precedente de no repetición, porque de otra manera, y nos dé todas esas garantías, ¿no? Porque de otra manera, el caso está condenado, a que dejen libre al asesino feminicida. Pero desgraciadamente, ahora, ahora cuando empezó la pandemia, el fiscal general de la república, dijo que ya los feminicidios, ya no se iban a investigar como feminicidios, ahora se iban a investigar como homicidios dolosos, porque a sus ministerios públicos, les cuesta mucho trabajo poder acreditar las razones de género. Pero, ¿cómo lo íbamos a permitir si tenemos una sentencia que tiene alineamientos, tiene protocolos, tiene leyes, tiene estándares, tiene criterios, y tiene estándares nacionales e internacionales? No lo íbamos a permitir, pero finalmente, todas las fiscalías inmediatamente se alinearon, y es como de esa manera, ahora están investigando los feminicidios, y por eso dicen que ahora las cifras ya han bajado, cuando es al revés, han subido, han subido, estuve apenas la semana pasada en la Cámara de Diputados, en donde se hablaba de más de 20 feminicidios, pero ahora ya todo mundo calladito, ya todo mundo sin chistar ni decir nada, pero el Poder Judicial realmente es el que tiene la responsabilidad de poder hacer todas esas investigaciones con perspectiva de género y de vida de vigencia para poder acreditar que se trata de un feminicidio. De otra manera, nunca vamos a poder, no terminar, pero cuando menos que se reduzca la cifra. Claro. En todo este movimiento que tú has iniciado, Irinea, ¿qué le dices a las mujeres, a las madres que están pasando por una situación así? Porque somos ignorantes en el tema, no sabemos a qué acudir, a qué instancias, con quién ir, porque ahora hay asociaciones, pero por ejemplo, yo desconocía todo este movimiento que en tu caso has venido haciendo, ¿qué les dices a esas mujeres que te escuchen el día de hoy y que digan dónde me acerco, con quién tengo que ir? ¿Ustedes han recibido apoyo psicológico para todo esto? Yo sí he recibido apoyo psicológico, pero depende también, uno tiene que ver con qué psicóloga lo recibe, porque yo la primer psicóloga con la que acudí, que fue del IMSS, me dijo que yo lo que estaba buscando era una venganza, que si no me ponía a pensar en que podía matar, el asesino ya había matado a mi hija, y que si no me ponía a pensar en que podía matar a mis otros hijos o hijas, porque yo tengo dos hijas más y dos hijos hombres. Entonces, entonces le dije, fíjese que yo lo que quiero es justicia, y si el asesino feminicida, si es cierto, ya se atrevió a matar a mi hija, y puede hacer lo que usted está diciendo, pero yo tengo un librito que se llama Diccionario, y sé lo que quiere decir venganza, y sé lo que quiere decir justicia. Si yo quisiera venganza, yo ya hubiera actuado de otra forma, pero yo por eso me estoy acercando a las autoridades para que sean ellas las que investiguen, no yo. ¿Qué le dirías a una mamá que está atravesando por lo que ustedes pasaron? A las mamás lo que les diría que levanten la voz, que no guarden silencio, porque guardar silencio es como cerrar los ojos en la oscuridad, nada cambia y de nada sirve, así dice el poema de Miguel Lorente, y es cierto, porque el silencio es el ruido de fondo de las violencias machistas, desgraciadamente el sistema patriarcal en que está metido el poder judicial, no todos, no generalizo, porque hay uno que otro contados con los dedos de la mano y sobran, ministerios públicos o jueces que ya están dándose a la tarea de informarse y nosotras no queremos que hagan las cosas a gusto de nosotros, sino que cumplan con las leyes, porque las leyes están sobre la mesa, pero no se van a ejercer solas, eso es lo que yo les diría a las madres, que levanten la voz, que no se queden, que no se queden en silencio, pero que su dolor no se lo lleven hacia adentro y no hagan nada, sino que actúen y busquen respuestas. Sí, así es. Hay un punto yo creo que importante en todo esto y que para todas las personas que nos están escuchando, yo creo que todo esto que estamos escuchando aquí debería de darnos vergüenza como sociedad, ¿por qué? Porque somos indolentes, somos indiferentes ante el dolor ajeno, si no es algo que nos sucede a nosotros, hacemos como que pasa y pues no es mi asunto, ¿no? Entonces emitimos juicios y todo, pero yo creo que como lo dice Irinea, levantar la voz, hacer visible esto, exigir, porque es lo que se tiene que hacer a las autoridades, exigir que hagan su trabajo correctamente y debemos de sentirnos avergonzados de que el trabajo que deben de llevar a cabo las autoridades lo tengan que hacer las madres de las chicas asesinadas, que se tienen que convertir en investigadoras, que tienen que hacer el trabajo, tienen que ir al lugar de los hechos, tienen que hacer las pruebas como las que hizo Irinea, hacer sus propias pruebas para comprobarle a la autoridad que lo que están diciendo es erróneo, entonces siento que esto en verdad debe de darnos vergüenza a todos y nos tiene que hacer pensar que todos como sociedad tenemos algo que aportar ante esto, hombres y mujeres con creencias religiosas diferentes, con lo que sea, pero creo que es algo que es importante ya tomar con la importancia que tiene y sobre todo unirnos todos en esta causa. Claro, que esto también es de fondo, ¿en qué momento una mujer permite la violencia y solemos creer y volvemos a creer y creemos que esa persona va a cambiar y que no podemos pensar que la persona que amamos nos puede hacer tanto daño hasta que suceden estos actos, es desde que pasa el primer acto de violencia poner un alto y gritar y hablarlo por muy pequeño que sea. Bueno, es que no tiene que empezar por violencia porque normalmente empiezan por el empujoncito, por la broma pesada, por la burla y eso va creciendo, va creciendo hasta que se vuelve una violencia terrible y terminan en este tipo de cosas. Ahora, lo que yo quería comentar, que también posiblemente cuando te dicen tu hija se suicidó, pues a lo mejor también para ellos es muy cómodo darle carpetazo al asunto porque en Chiapas precisamente es lo que pasaba, habían muchas muertes de mujeres pero pues todas eran suicidios. Entonces, el caso de Guille es también un par de aguas para que se tomen como por eso son tan similares los dos casos porque en Chiapas también se suicidaban las mujeres pues que locas, ¿no? Claro, como porque haría una cosa así, ¿no? O sea, ni siquiera lo investigan. Entonces, pues como que se suicidó, a ver, explícame, quiero pruebas, ¿no? ¿Cómo que se suicidó mi hija? A veces tú conoces a tu gente, tú sabes hasta dónde llega tu hija o tu hijo, de qué, de qué, hasta dónde son capaces de hacer cosas. Entonces, este, pues no, 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 no se puede permitir. Pues se suicidó, bueno, pues lástima, ¿no? Qué triste. Y ahí quedan las cosas, ¿no? Afortunadamente, nosotros hemos corrido con suerte y este, y en su momento, pues mencionaremos todas las instituciones que nos han echado la mano y las personas. Este, pero, como te digo, ya está el juicio en puerta y, pues yo también, es lo que espero, justicia para, para mi hija y un ejemplo para todos esos malvados, no sé cómo llamarles, que pueden tener la sangre tan fría de abusar de su fuerza porque, pues, nunca se va a comparar la fuerza de un hombre con la de una mujer. Por más que te quieras defender, no es posible. Entonces, es lo único que yo espero, justicia y ojalá que le den la máxima pena. ¿Cuál es la máxima pena? Creo que 61 años. 61 años. Son 70. ¿70 años? Sí. Ah, pues mejor. Así es. Bueno, esperemos que, que la justicia actúe, ¿verdad? Y sobre todo hacer este tipo de espacios y que sean ustedes visibles porque lo tenemos que difundir. Sí. Lo tenemos, tenemos que hacer conciencia, conciencia desde jóvenes, ¿no? A las jovencitas que comienzan una vida amorosa y después a las mamás, ¿no? También, ¿qué haces? Oye, ¿estás viendo alguna señal? ¿Hay alguna alerta? Sí. Que te esté indicando que tu hija sufre violencia, ¿cómo poder actuar, no? Y bueno, aquí tienen su espacio. Y a los varones también. Y a los varones, por supuesto que a los varones también. Que aprendan a respetar a las mujeres. Exactamente. Y entender también que esto tiene un antes y un después, porque todo esto que hemos escuchado no termina aquí. Las familias se rompen, las familias se quiebran en todos aspectos, ¿no? Y el después de, a lo mejor puede ser todavía mucho más duro, ¿no? El camino a recorrer, que todavía falta, falta mucho para ambos casos. Sí. Porque sí, no nada más rompen a la madre, a los hijos, sino a los tíos, a los hermanos, a todo el mundo, a todos, a los abuelos, a todo el mundo. Toda la familia se fractura, se quedan con esa pena que no te la, no te la va a quitar nadie. Así es. Y bueno, en tu caso han sido cuatro años. Sí, pero. Sí, pero bueno, en el caso de Irinear. Sí, qué terrible. Es, es vergonzoso, como lo dices, Fabi. Es vergonzoso y no quisiéramos que nadie más pasara por una situación como la que has pasado. Sí, así es. Por eso es precisamente que se tiene que insistir acerca de la perspectiva de género, en que se tiene que aplicar desde el primer respondiente que llega, si no tiene perspectiva de género, lo único que va a hacer, que casi siempre son los policías municipales, y lo único que va a hacer es a contaminar el lugar. Entonces, al contaminar el lugar, se pierden evidencias clave en donde ya no se recuperan. Y aparte de eso, entre más tiempo pase, más se aleja la verdad. Hay, hay, hay cosas que ya no se pueden, hay pruebas que ya no se pueden recuperar de ninguna manera, de ninguna forma. Entonces, por ejemplo, cuando llegan, cuando llega el primer respondiente a, que casi siempre son los policías, este, y que lo que tiene que hacer, pues es muy relevante que la policía de investigación identifique y entreviste a las personas, porque muchas veces hay testigos, no, no de en el momento que cometieron el hecho, pero sí de la violencia que ejercieron antes, antes, ¿no? Porque hay un contexto de violencia que se, que se vive, pero desgraciadamente la, la policía, la, el primer respondiente, piensa que el propósito de realizar entrevistas es cuestionar, y no es eso, no es cuestionar, ni culpar, ni estigmatizar, o indagar indebidamente en la vida privada de la víctima, sino por el contrario, a través de dichas entrevistas se tratará de identificar testigos que tengan o hayan tenido conocimiento de la existencia de amenazas, violencia, lesiones, o acoso hacia la víctima, que haya sido también a lo mejor objeto de golpes, porque muchas veces salen con la cara, este, morada, por los golpes y todo eso, o sea, los vecinos, digamos, se dan cuenta de todo eso, pero muchas veces, este, la policía de investigación piensa que, que, que el investigar con perspectiva de género es hacer que los, que los testigos hablen, pero para culpar y estigmatizar a la, a la víctima, y no es eso. Nos hacen una pregunta, alguien que nos está escuchando, dice, ¿a qué se refieren con perspectiva de género? Bueno, pues el contexto de violencia que existe exactamente, es lo que, es lo que le decía del contexto de violencia que se vive, así como, este, ella dice de que, de que es un antes y un después, a partir de que ya matan con violencia a la víctima, se tiene que, 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 que ver con claridad el contexto de violencia que, que la, que la, que la víctima vivió. Ok, esperamos, Adri Vázquez, que con eso quede resuelta tu pregunta, y bueno, tenemos muchos mensajes para ustedes de sororidad hacia su sentir y pues respetos y las acompañan mucho en su sentir, en su sentimiento, y algo que quieran decir, algo para concluir, Fabi. Pues bueno, solamente mujeres que están escuchando esto, hombres también, levantemos la voz, aquí tienen dos casos de los que pasan todos los días en esta ciudad y por lo regular a veces suceden dentro de nuestra misma casa, entonces levantemos la voz, no nos quedemos así, hay que visibilizar este tema y hay que exigir, sobre todo, exigir justicia como en estos dos casos. Y bueno, aquí tienen un espacio siempre que quieran dar a conocer algún tema en este sentido, siempre, siempre serán bienvenidas y sobre todo, pues vamos a estar muy pendientes, ¿no?, de lo que sucede con esas sentencias y hacerlas visibles. Gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo miércoles en Punto de las 12 con otro super programa como cada miércoles. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Si has disfrutado este programa no olvides compartir y recuerda el mundo nos necesita brillando, poderosas, sabias, llenas de confianza y amor propio. Soy Erika Reola, te espero en la próxima emisión de Arequia al Aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!